Bienvenidos expertos al beat de nuestro programa número 116, particiones en unidades de estado sólido necesarias. Recuerden suscribirse en la página expertos.lanich.co e interactuar con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook, Twitter, YouTube, Twitch y LinkedIn nos encuentras como Lanitz Colombia, en Instagram como lanitz.colombia. En este capítulo nuestros expertos hablaron sobre las particiones a los discos duros y unidades de estado sólido, la fragmentación y desfragmentación de los mismos. David, cuéntanos qué es una partición. ¿Qué es una partición? Hay una partición primaria, una partición extendida o una partición lógica. La partición primaria se crea exclusivamente para instalar un sistema operativo. Puedes tener dos sistemas operativos en el mismo equipo. Entonces lo que haces es partir el disco en dos y colocas en una partición primaria un sistema operativo y en la otra partición primaria el otro sistema operativo. Ahora, dentro de las particiones extendidas, las particiones extendidas están dentro de las particiones primarias y de esas puedes tener máximo seis dentro de la primaria. Y las particiones lógicas están dentro de las extendidas y también solamente pueden haber seis. Manuel, ¿qué es la desfragmentación de discos? Lo que haces en la desfragmentación es de que muchos archivos tenían regada su información por todo el disco duro por tratar de explicarlo. Y lo que se hacía en una desfragmentación es tratar de juntar todos los pedacitos de un archivo o de una aplicación en un espacio contiguo del disco duro. Eso permitía que en lugar de que la cabeza para leer un archivo ande por todos lados, haga nada más vaya a un lugar y lea todo en una sola operación y eso daba también la percepción de mayor velocidad porque es mucho más rápido leer de forma contigua. Finalmente, David nos dice si es bueno hacer particiones a las unidades de estado sólido. Una buena práctica era hacer una partición en un disco duro porque tendían a fallar. Si tú haces una partición en una unidad de estado sólido, digamos que para equiparar las cosas porque tiende a fallar, lo cual no es cierto, pero porque tiende a fallar, pues si te falla un espacio de la unidad de estado sólido, falla toda la unidad de estado sólido. Si quieres saber más sobre las particiones de discos, sobre la fragmentación y desfragmentación de los mismos, te invitamos a ver el capítulo completo. En la descripción de este video te dejamos el enlace. Por último, les recuerdo que estamos en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana en un nuevo capítulo de Expertos Lanitz y que siempre hay un reto Lanitz para ti.